Bueno, un pleno que se celebra de forma extraordinaria obligados por una cuestión de plazos con respecto al primer punto, que era la modificación puntual del plan con relación a la proporcionalidad y su sanación de errores en ese apartado, y que el Gobierno de Navarro aprovecha para introducir dos circunstancias, una de las cuales yo creo que es de arduo debate y que hubiera exigido una mayor reflexión por parte del Gobierno, un Gobierno que en este caso ha vuelto a ser el del pacto. Hoy salía adelante la propuesta para asumir ese contrato por diez años en los servicios municipales de la grúa y también en la zona azul, con todas las ampliaciones que provocó en su día la señora Mor, de la mano del señor Navarro, y en este caso de proponente la señora Martínez, y hoy tenían ese compromiso a la limón y así se ha visto en el pleno. Al final eran trece concejales, tres liberales y diez socialistas que tenían que rematar una faena que iniciaron cuando el pacto estaba en vigor y que han cumplido su palabra. Por contra, enfrente, hemos estado en una oposición liderada por el Partido Popular, que no entendemos estas prisas, que no entendemos por qué hay que primar a una empresa privada dándole un servicio tan importante como este, que es el de la grúa, y que además no entendemos por qué a partir especialmente de las elecciones municipales del próximo 24 de mayo, los venidormenses vamos a tener que pagar dinero por aparcar donde hasta ese día no pagábamos.